... Tranquilo, mi abuelo. ¿Qué te pasa? Es que la profe me ha mandado de deberes pintar a mi familia. Mira, hijo, hay más tipos de familias. Hay unas en las que son dos papás, otras dos mamás. Están las que papá y mamá están separados. E incluso las que hay un solo padre o madre. Lo importante es que te queremos. Que te apoyamos en todo. Papá, no sé por qué me estás diciendo esto. Estoy enfadado porque no tengo color naranja para pintar tu pelo. Pues eso tiene fácil solución. Me pintas un sombrero. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!